López Obrador se deslinda de la Carta de Corresponsabilidad para el Regreso a Clases Presenciales. Tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal. Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho, no, somos libres. Prohibido prohibir. Bueno, pues será que todo el mundo lo está leyendo mal a usted, presidente, y que todo el mundo tiene miedo o algo así, de verdad. En efecto, hay que dejar mucho más clara la libertad que se tiene que vivir en todas las estructuras, no solo gubernamentales, sino en todas en este país. Ya escuchó, fue una decisión de abajo. Así reiteró López Obrador que el regreso a las escuelas es voluntario y que si algún maestro no quiere asistir a dar clases, no hay problema. Sin embargo, llamó a los profesores padres de alumnos a tomar el riesgo y salir a favor de la educación. Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallada, anunció que no regresarán a clases presenciales hasta que haya condiciones favorables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!